Tiene usted dos clases de medicina legal, la medicina legal que es legal ya estando legalizada. Hoy posiblemente algunos lo saben, un grupo de 10 gobernadores, aparentemente 10 se habían pronunciado. Lo primero que puedo decir, no son 10, son 9. Ahora decimos así, de 5 quitamos 8, no se puede, pues ya empezamos con dificultades. Pero la diferencia de casos entre hoy y ayer, si lo comparamos en el hoy y ayer de la semana pasada y el hoy y ayer de la semana antepasada, etc., cada vez hay menor diferencia. Hacemos una comparación para analogar ciertas sentices. Es decir, el salto, el escalón entre un día y el otro es cada vez proporcionalmente más pequeño. Aún cuando el número de casos, ciertamente, es mayor. Porque le vamos a pedir prestado al 6, a ver si quiere prestar, porque también no se le va a obligar, ¿verdad? ¿Usted qué cree? Yo creo que usted no sabe nada. Oh, el presidente dijo que no hay rebrote y López-Gatell dijo que sí hay rebrote. ¿Qué está pasando? Vemos señales de rebrote, él dijo no hay rebrote. Y luego yo me paré y dije, señales tempranas de rebrote. Entonces, no digo que no sirva. Lo que digo es, sirve para lo que sirve y no sirve para lo que desafortunadamente no sirve. Ahora, desde luego, y quiero dejarlo muy en claro, las personas que fallecieron, fallecieron. ¿Usted sabe lo que está diciendo? No, yo no. ¿Y usted lo sabe? Yo no. Pues entonces no hay que hablar. ¡Suscríbete al canal!